Conoceremos el maravilloso parque arqueológico de Rakchi. Se encuentra ubicado en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, departamento Cusco. Ofrecen artesanía en distintas variedades. Es el centro prehispánico, religioso e histórico. El acceso al parque arqueológico de Rakchi. Encontramos el acceso al camino del Inga. Eran utilizados por los chakis, permitían la comunicación, el transporte de alimentos entre Cusco, Coyasuyo y Puno. Aquí, el centro más importante, el templo Huiracocha. Eran utilizados para fines sereniales. Cuenta con una estructura de 92 metros de largo y 15 metros de alto. En ambos lados, 11 columnas circulares. Aquí observamos el ingreso al santuario. El baño de los capa inca. El baño de los capa inca. Aquí encontramos el funerador panorámico. Ya finalizando, Rakchi es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región Cusco y a nivel nacional. Y ya finalizando, Rakchi es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región Cusco. ¡Gracias! Gracias.